Queridos, les saluda Gerardo Escareño, vaya, vaya, y el día de hoy estamos aquí por una lamentable noticia tras darse a conocer este sábado 28 de septiembre de 2019, el lamentable fallecimiento del cantante José José, quien se encontraba tras una batalla contra el cáncer, y bueno, lamentablemente el día de hoy se dio a conocer esta noticia y como ustedes sabrán, ha habido mucho hermetismo sobre lo relacionado a José José, desde que él se fue de México con su hija Sarita y terminó de tener una relación mucho más cercana con sus dos hijos Marisol y José Joel, lamentablemente pues el día de hoy se dio a conocer esta noticia ya lo que se sabe, Sarita, la hija menor del príncipe de la canción, se comunicó con José Joel vía telefónica, José Joel se encontraba aquí en México y le avisa que su papá falleció, esto sucedió el día de hoy, sabemos que José José se encontraba muy delicado y había sido internado en un hospital de Florida, sin embargo, pues el cantante lamentablemente falleció, esta noticia fue confirmada por parte de su esposa Sara, quien otorgó una entrevista en medio de comunicación y confirmó la lamentable muerte de José José y recalcó que ella se iba a hacer cargo de todo lo relacionado a su velatorio Televisa e incluso ya publicó unas imágenes de la funeraria en Miami, en donde al parecer pues será velado el cantante ya ahí está, pues las primeras imágenes de la esposa de José José en la funeraria y en donde se espera también puedan llegar sus otros dos hijos José Joel y Marisol, quien no se ha manifestado en redes sociales y no ha publicado ningún mensaje hasta el momento José Joel publicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, él comentó con el corazón roto y un dolor indescriptible les confirmó el paso de don José José al llamado de nuestro Señor Jesucristo le agradezco cada muestra de cariño, nuestra familia los ama y pronto nos comunicaremos con ustedes estamos tratando de asimilar la situación teniendo en nuestro corazón la promesa divina de un día volverlo a ver y abrazarlo de nuevo para nunca separarnos gracias de nuevo, como ustedes sabrán, tanto José Joel como Marisol habían manifestado que no habían podido comunicarse desde hace mucho tiempo con su papá José José, ninguna llamada ya había un hermetismo total de parte de su media hermana Sarita e incluso estaban entablando una demanda porque ya se encontraban muy desesperados y lamentablemente pues esta noticia vino a romper los corazones de toda su familia y de muchos de sus seguidores que estamos muy conmovidos con esta noticia porque fallece a los 71 años un día 28 casualmente hace un mes estábamos hablando del aniversario luctuoso de Juan Gabriel ustedes están viendo esta polémica imagen que wow cuánto significado tiene esta imagen al ver juntos en una reunión en su momento ellos muy contentos Juan Gabriel, Rocío Durcal, Camilo Sesto y José José y hoy los cuatro están en otro lado del mundo pues en paz, descansando en paz, viéndonos desde arriba y bueno seguramente muy contento José José y todos ellos por todo el cariño de todo su público vamos a seguir informando a través de nuestras redes sociales arroba soy vallavaya para que estén al tanto de todo lo que acontece a José José tenemos esta información es lo que nos ha llegado les comento ha habido mucho hermetismo de parte de la familia de José José hasta el momento se sabe muy poco así que estaremos poco a poco informándoles durante estas horas en nuestras redes sociales mis doggies queridos ¿qué está pasando? pues resulta que ha habido pues un rumor de que posiblemente Luisito Comunica y Rayito no se hablan a raíz de que pues Rayito expuso supuestamente que se malinterpretó todo este mensaje de exponiendo infieles cuando Lisbeth Rodríguez lee un chat de Rayito y ahí lee un mensaje de Luisito Comunica y se malinterpreta de que supuestamente él le estaba poniendo el cuerno a su exnovia La Chule cosa que al final fue mentira, se tergiversó todo, se aclaró, punto final pero ya no los hemos visto juntos ya no los hemos visto juntos pues ¿qué creen? Rayito rompió con todos los rumores y en un video que él publicó esta moda de este reto que traen a la hora de contestar 100 preguntas rapidísimas pues él dijo que sigue siendo su amigo, es uno de sus mejores amigos, lo estima, lo quiere, se siguen hablando e incluso con Lisbeth dice no es mi amiga, pero pues si le hablo por supuesto de hecho los vimos hace poquito, hace unos días en un evento de YouTube en donde estuvieron ellos bailando y todo como si nada Luisito Comunica también estuvo en ese evento ya no supe si se encontraron o no pero lo que nos hicieron ver en sus historias de Instagram no se encontraron porque Luisito después se fue a otro evento y tan tan, hasta el momento ha habido un hermetismo aunque Rayito ya no se aclaró que siguen siendo amigos ¿qué tal? de vaya vaya y yo quiero publicarles esta imagen que bueno, a mí me da mucho gusto cada quien puede hacer de su vida lo que quiere si Yuya ya se encuentra soltera pues que después de su separación con Beto Pasillas pues tiene toda la libertad de seguirse enamorando y ahora aunque no nos han confirmado nada esta imagen de Yuya junto al cantante Siddhartha ¿qué tal? si esta relación está pues llevándose a cabo y va viento un poco pues que bueno, me da mucho gusto yo quiero dejárselas ahí para que ustedes opinen aquí abajito a mí me da mucho gusto ver a Yuya contenta, enamorada Beto ya también está en otra situación componiendo canciones tratando de hacer más videos en su canal de YouTube cambiando su régimen de alimentación yo lo vi muy contento la vez que lo entrevisté así que cada quien está en su vida y bueno, y su Yuya se está dando esta oportunidad con Siddhartha pues de maravilla de maravilla mis doggies queridos les mando un besote no olviden seguirnos en nuestras redes sociales nos vemos en nuestro próximo video chau 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 ¡Gracias!